Música Música Me voy a presentar ahora otro desarrollo en donde utilizamos unos cascos de realidad virtual, concretamente el Oculus Rift, como un recurso tecnológico para también obtener capacidades médicas y también que nos pueda servir para entrenamientos clínicos. Bueno, como sabéis, todo este tipo de aplicaciones de carácter inmersiva cada vez se están empezando a utilizar más para adquirir habilidades clínicas. También sabéis que la visión estereoscópica o visualización tridimensional nos facilita, a través de estos dispositivos, crear una ilusión de profundidad de una imagen, lo que nos da ese carácter de inmersión dentro de esa propia realidad. Un método, como digo ahí, para lograr esa visión estereocópica es la utilización de gafas de sensor infrarrojo que permiten sincronizar esas imágenes con las lentes LCD de las gafas. Ahí estamos haciendo, por ejemplo, esto es una cosa que hicimos en Barcelona, aunque la he puesto ahora simplemente de decoración, pero fue una intervención quirúrgica que hicimos virtualmente, virtualmente, como veis ahí, en tres dimensiones de un abordaje a un tumor encefálico. Bueno, como veis, cada vez se están imponiendo más estos sistemas de visualización estereoscópica con gafas, no solo para simulaciones de tipo quirúrgico, sino también para la docencia y sobre todo de la anatomía. Como sabemos, la realidad virtual es un entorno en lo que nos permite generar una serie de parámetros, una serie de configuraciones que nos permiten modelar un determinado entorno virtual. De esta forma conseguimos esa sensación de realidad. Se suele emplear este sistema para que se visualice un entorno más directo de ese espacio físico y para ello eso tiene que estar dotado, como digo ahí, de una serie de sensores que orienten para que el sistema pueda saber en qué momento nos situamos, en qué lugar estamos, en qué dirección tenemos, para que de esta manera se puedan generar esos objetos virtuales. Este tema de la realidad virtual está empezando a tener un gran auge, sobre todo en la formación médica y como entrenamientos clínicos, como hemos señalado antes. De esta forma, no solo a los estudiantes, sino también a muchos facultativos, les permiten experimentar y trabajar con sensaciones muy reales que permiten desarrollar esas habilidades y esas destrezas que posteriormente se van a encontrar en la vida real. Sobre todo, por ejemplo, para llevar a cabo un cateterismo o endoscopias, pues son hasta ahora donde más se ha empezado a utilizar este tipo de herramientas virtuales. Bueno, ahí veis también otro ejemplo de cómo podemos manejar. ¿Qué hemos pretendido nosotros con este asunto? Pues hemos hecho una experiencia de crear un quirófano bajo una plataforma de entorno virtual donde el usuario, el facultativo, el estudiante, perciba unas situaciones virtuales creadas por el sistema para que las tome como si fueran reales. Y para ello hemos utilizado este dispositivo que se le ocurrió. Hay muchos dispositivos de regular virtual, muchos cascos, pero bueno, nosotros hemos utilizado este, es otra cosa porque es bastante económico y funciona bastante bien. ¿Por qué un quirófano? Bueno, pues la idea de empezar a hacer este experimento con un quirófano es porque, como sabéis, el quirófano siempre es un área muy restringida en el hospital y, bueno, pues también necesita una serie de controles y medidas estériles y asépticas que hacen que, bueno, pues no se pueda entrar allí con mucha afluencia y mucha gente. Por lo tanto, para la formación, pues se hace dificultosa que muchos estudiantes entren en ese espacio hospitalero. En ese sentido, la utilización de estos dispositivos, mediante los cascos, de esta visión tridimensional, pues facilita un acercamiento y un entrenamiento a lo que va a ser la realidad y que, de esta manera, pues va a ver el alumno el espacio donde se va a poder mover y sabe cómo son las diferentes partes del quirófano, qué puede tener ahí, qué se puede encontrar y demás. Entonces, lo que hemos hecho es crear, en principio, ese entorno virtual. Hay dos formas. Nosotros hemos hecho esto de dos maneras. Por una parte, muy sencilla, simplemente grabando el quirófano. Pero grabando el quirófano con una cámara central y grabando los 360 grados, todo el entorno, suelo, techo, paredes, todo entero. Con una cámara se hace un rastreo, un escaneo de toda la sala. Por otra parte, para que cada una de las opciones, de los elementos que tiene un quirófano, tenga cierta funcionalidad, también hemos creado un quirófano en tres dimensiones. Y vais a ver un poco ahora con qué herramienta hemos empleado. Como veis, hoy hemos manejado muchas herramientas. Desde este quirófano virtual que hemos generado, vamos a visualizar, a través de los diferentes monitores de la sala, una resección en unoscópica teraprasal de un tumor hipofusial, y en concreto, de un prolactinoma intraselar. Y simplemente lo que nosotros teníamos ahí es un croma, donde hemos generado una ilusión para ver dónde nos encontramos. ¿Veis? Un croma que tenemos allí en el Instituto de Ciencias de la Educación. Y, bueno, montamos eso. La otra es hacer un quirófano tridimensional desde programas comerciales. Fundamentalmente, utilizamos los dos. El 3D+, que ya ha hablado Raúl de él, pero también nosotros utilizamos mucho Maya. Los dos son de Autodesk. Y, entonces, bueno, mirar algunos ejemplos de cómo hemos ido, o sea, por la luz poco, pero todas esas estructuras que veis ahí, todo el entorno, la sala, las puertas, los monitores, la luz, la mesa de operaciones, todo es tridimensional y todo se mueve. Todo lo podemos manejar. Bueno, ahí veis ejemplos, pantallazos de construcción de ese quirófano. Bien, una vez que tenemos eso, pues ya tenemos, digamos, el entorno virtual generado. Ahora vamos a ver cómo podemos implementar eso y dar esa sensación de inmersión, de estar dentro de ese espacio virtual. Hemos utilizado este sistema, el Oculus, que es una versión destinada a cubrir casi todo el campo visual, porque de esta forma es como se puede crear bien ese sentido de inmersión, cuando podemos taparnos todo y no ver ningún resquigio que nos evite equivocaciones. La resolución es la que presenta ahí. El peso es no mucho, es prácticamente todo de plástico, barato, de 380 gramos tan solo. Y bueno, lleva un kit ya de desarrollo, con todas las posibilidades y también para adaptarlo a cada uno de los ojos, según las dioptrías que tenga cada persona. Y tiene también un kit, un SDK, que integra herramientas para desarrollo de entornos virtuales. Bien, viene además con un plugin, también diseñado específicamente para Unity 3D. Y esta aplicación, Unity 3D, tiene la ventaja de que nos permite importar y soportar esas imágenes que hemos generado desde Maya o desde 3D+. Se integran muy bien. Es un editor, por lo tanto, que permite incorporar esos modelos que hemos construido en tres dimensiones. Los resultados finales de todo esto, pues que el usuario con esta aplicación puede valorar todo cuanto le va a rodear dentro de una sala de intervenciones quirúrgicas. Ahí hemos, como he dicho antes, construido techos, sistemas de ventilación, que vea dónde están los aparatos de oxígeno, los gases anestésicos, la propia mesa, monitor. Y el usuario se puede mover por el entorno. Podemos movernos como si estuvieramos dentro de la sala y acercarnos. Hay un sistema donde también podemos tener información de cada aparato que nosotros tenemos dentro de esa sala quirúrgica. Todo el mobiliario que sea necesario para llevar a cabo una intervención, etc. Bueno, os pongo esta imagen. Se ve mal, pero bueno, ahí estoy yo con las gafas. Y quiero que veáis en la pantalla lo que realmente yo estoy viendo cuando estoy dentro. Estoy viendo ahora, ¿veis? Ese quirófano que veis ahí arriba. Y según yo me voy moviendo, estoy viendo diferentes partes de la sala. Ahí va hasta el suelo, techo, todo. Está toda la sala totalmente grabada. Cada quirófano sabemos que presenta un mobiliario y un equipamiento muy específico, según la especialidad. Pero hay una serie de elementos que son comunes a todo quirófano. Por lo tanto, bueno, pues con esto se aprende más o menos pues cómo es ese quirófano, qué partes tiene, los elementos que podemos visualizar. Nosotros ahí hemos hecho, como veis, pues estas cosas que veis aquí, las puertas, los sistemas de iluminación, la mesa instrumental, etc. Los monitores para las constantes vitales del paciente, etc. También hemos hecho la toma de oxígeno, el aspirador quirúrgico, bueno, todos esos elementos que tanto los profesionales que estamos aquí y sabemos los que hay como los que no sois profesionales que a lo mejor habéis entrado alguna vez en algún quirófano, pues también lo podéis ver. Bien, ahí veis los ejemplos de esa pantalla también, ahora solamente en detalle para que veáis cómo es lo que el usuario visualiza cuando se ponen esas gafas. Esta simplemente es tomada con cámara y las otras, ya digo, están hechas con imágenes tridimensionales. En definitiva, creemos que también la utilización de estos sistemas, de estos dispositivos tecnológicos de realidad virtual para la formación médica, pues claramente pueden facilitar y ayudar a una mejor capacitación en este tipo de habilidades clínicas. Este tipo de herramientas con su uso adecuado y las precauciones oportunas, porque también cansa mucho, cuando estás más de 10 minutos con ello terminas un poquito mareado, bueno, pues pueden construir sin lugar a duda a una mejora en esos procesos de formación médica. Es verdad que aún faltan pues funcionar muchos aspectos técnicos de esta tecnología, igual que ocurría con lo otro, esto es una cosa ahora que está empezando a ser incipiente y se está utilizando más para el ocio, para juegos, pero bueno, nosotros estamos intentando aplicar ya estos dispositivos a la formación médica. por ejemplo, el hecho de eliminar esos malestares físicos, sobre todo cuando se lleva, insisto, mucho tiempo, pero, sin lugar a dudas, se crea un ambiente muy interesante de inmersión y de estar realmente en esa situación real. Yo, con lo experimentado, creedme, parece uno que está dentro. Bien, es una experiencia habitual cuidadamente diseñada que puede aproximar y proporcionar al usuario pues un sentido del control de todo ese entorno con el que luego se va a ir a mover y que aunque sea ficticio pues facilita ese proceso de aprendizaje y de entrenamiento en el ámbito médico. Así, cuando usted o tenga que entrar realmente, probable. Y nada más, esto quería presentaros con este tipo de dispositivos. Gracias. Gracias.